El beneficio de trabajar con acuarela y con arte, sobre todo, es trabajar con la creatividad. Y estamos aquí trabajando en el taller y en el curso de verano Descubriendo la Acuarela, dirigido hacia los docentes de aquí del plantel, para precisamente conocer esta técnica, trabajar con nuevos materiales, descubrir qué hay de nuevo sobre la acuarela y su combinación con otras técnicas, además de capacitarnos, trabajar con nuestra creatividad, incluso con esta parte de nuestras fortalezas internas, nuestra autoestima, y sobre todo, trabajar con eso para compartirlo con los alumnos de la universidad. El objetivo es conocer sobre esta técnica tan utilizada desde hace muchísimos, muchísimos años, compartir esta información con los alumnos. La acuarela no nada más trabajamos con los materiales y obtenemos buenos resultados, sino también se trabajan cuestiones como la paciencia, como el fomentar la creatividad, y eso, al nosotros trabajarlo como docentes, podemos transmitírselo a los alumnos durante nuestras clases a lo largo del semestre. Mantente informado de todas nuestras noticias en serfadu.com. No olvides suscribirte, darnos like y activar la campanita. El beneficio de trabajar con acuarela y con arte, sobre todo, es trabajar con la creatividad, es ampliar nuestra mente, empezar a pensar diferente, tener un pensamiento divergente, y eso nos va a hacer seres muchísimo más creativos, no solo de una forma profesional, dentro de alguna obra arquitectónica o algún diseño que estemos haciendo para un cliente, sino también como recurso para nuestras clases, para que sobre todo se beneficien nuestros alumnos. Bienvenidos todos los maestros que deseen inscribirse a los cursos que la FADU ofrece, sobre todo estos cursos que están dirigidos al trabajo con arte, y en especial el curso de acuarela.